Debido a la falta de elementos policiales y a la ola delictiva que se vive en el municipio de Morelia, a partir del próximo lunes elementos de la Gendarmenía y Policía Militar serán los encargados de la seguridad de los morelianos, afirmó el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Aureoles Conejo anunció la llegada de 300 elementos de antimotines de la Policía Federal, que serán los encargados de resguardar los caminos y las carreteras para evitar que manifestantes tomen las autopistas y carreteras de la entidad, esto para garantizar la seguridad de los michoacanos. Alrededor de las 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde, estará arribando a Morelia un contingente muy amplio de policías federales antimotines para garantizar el orden en las vías de comunicación y en todos los puntos del Estado. El mandatario estatal afirmó que se van a cerrar filas y se va a mantener la libre circulación pese a que grupos sociales intenten bloquear las vías en cualquier punto de la entidad. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.